A pesar del aviso de la EMED, muchos no se creen que vaya a nevar en la provincia de Ciudad Real. Que no va a nevar, no. No me lo creo, no. Aquí no neva. Aquí no creo que haya una hora tan grande ya. Ya la hemos pasado. Pero otros sí han notado el acusado descenso de las temperaturas desde primera hora de la mañana. Hombre, tú verás, rabiando de frío esta mañana cuando he venido que venía en el autobús. Hasta que lo he cogido, madre mía. Este cambio de tiempo ha sido muy brusco. Hay que abrigarnos más porque la verdad es que hace mucho frío. Y ya es nada que tenemos y ya uno tiene que estar bien abrigado. Hasta el domingo o incluso la semana que viene, una masa de aire frío hará que estemos en aviso amarillo por bajas temperaturas. Las heladas estarán a la orden del día y la nieve caerá a cualquier cota en Castilla-La Mancha. Y va a nevar más. Y ahora es cuando tiene que hacer el frío, no que venga luego a abrir el mayo. Algunos ya tienen solución al problema. Pues que llegue. Aguantaremos como podamos y ya está. Pues nos enterraremos en casa con la neverita llena y ahí nos quedaremos con la calefacción calentitos hasta que se pase y amaine. Y no es mala idea porque en algunos municipios las temperaturas mínimas bajarán 10 grados de golpe en un solo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!